No se nos diga que estamos unidos, nunca van a imaginar, somos una vez otra vez. Bueno, efectivamente, de nuevo Pupi y Los que son, son. En esta ocasión estamos presentando el disco que va a salir próximamente, que ya estamos elaborando, que se va a llamar Pasándola Bien. Pasándola Bien, donde hay temas de distintos compositores, compositores que ya están establecidos entre la agrupación, como es el caso de Gustavo Cabaña, César Pedroso, el servidor, Dayan Carrera, Joandri, que también ya tiene varios temas en la orquesta, y otros que se estrena, como el Nietzsche y Mucha Rima, que tenemos sorpresa en ese aspecto. Bueno, vamos a, estamos haciendo un recorrido, una panorámica de algunos temas, ya que fueron temas que fueron éxitos en otra ocasión también, hay uno de los temas, que lo va a interpretar el compañerito Lachi, que se llama Mándalo Bien. También queremos anunciarle que nos estamos presentando, este jueves estamos en el Capri, a partir de las 5 de la tarde, en jueves alterno, y jueves por la noche, en la Casa de la Música, a partir del otro jueves. De todas formas, bueno, me voy a dejar con Lachi, con Dayan y con Joandri, para que le expliquen más o menos algo de la presentación. Bueno, pues nada, como dice el maestro, encantado de poder hablarle a la teleaudiencia, y orgulloso de pertenecer a esta orquesta, y orgulloso de la oportunidad que me ha dado el maestro, de poder cantar canciones que no solo ahora se van a revivir, sino que han sido éxitos, a través de la historia de la música cubana, como bien decía el maestro, Mándalo y Ven, y otros temas que sí son, ajá, Camina para un Solo Lado, que es otro tema que también es del maestro Bubi, pero es más actual, es decir, hecho recién. Me siento orgulloso, repito, de pertenecer a este proyecto, de pertenecer a este disco, y pues nada, espérenlo todo, que ese disco va a ser muy bueno y muy importante para la música cubana. Bueno, yo voy a decir lo mismo, me siento súper bien de estar aquí, ya llevo casi cinco años, ¿no? Ya estoy aquí hace cinco años, las gracias al maestro Bubi, que me ha dado la oportunidad de poner en este segundo disco dos temas de mi autoría, uno es el 15 aniversario, promocionando los 15 años de la orquesta, en el disco pasado también tuve la oportunidad de tener un tema que se llama ¿Para qué? y disfrutando de cada actuación y que el público siempre espere lo mejor de nosotros, que estamos muy unidos y siempre pensando en que el proyecto eche para adelante y que la orquesta todos los días tenga un poco más de vida, al igual que el maestro Bubi. A ver, lo dejo con Dayán, que le gusta pasarla bien. Bueno, sí, pasándola bien, el maestro escogió este título porque es de lo que se trata de esta nueva producción discográfica, realmente nos hemos convertido en una gran familia, llevamos ya algunos años trabajando juntos y simplemente es esa frase, la vida de nosotros los cubanos, los músicos, la alegría, la simpatía y la humildad y eso es pasándola bien, sí, claro, una vez más tengo dos temitas más y nada, pasándola bien, caballero, de verdad que sí. No es oportunidad que tengan ellos, sino simplemente que ellos se la han ganado porque son talentos, compositores del momento, tanto uno como el otro. Gracias. Ahí, nada más, una vez más exclusiva, de piso a ser. Con el tiqui tiqui, tiqui 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 tacata, eh, da, 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 eh, eh, con el tiqui 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 tacata. Esa es la última, grávala.